Una ceiba sembrada en la antigua Capitanía del Puerto Santiago fue el primer sitio que acogió aquel primero de marzo de 1874 al padre de la patria. Atrás había quedado la Goleta Santiago, única vía de comunicación con aserradero que transportó de madrugada entre gallinas y sacos de carbón el espíritu independentista de la nación. Estas calles de Padre Pico deberían pasar rumbo al Hospital Civil La Caridad como trofeo del Batallón de San Quintín. Desde allí sería trasladado a la Casa de la Intendencia donde en una mesa rústica de pino se expuso al público su cuerpo atropellado. En aquel entonces Céspedes no tuvo más cortejo que el carretón llamado La Lola con el cual llegó hasta la necrópolis de Santa Ifigenia. Se habían reservado dos tramos en este patio la fosa 1 y la fosa 2 en la hilera 1 del patio G para hacer el entierro de Carlos Manuel de Céspedes. Transcurrirían cinco años para que la luz de un quinqué alumbrara nuevamente esta escena fúnebre en aquel entonces sin señalización alguna. Solo unos pocos, entre ellos el sepulturero Lencho, conocían del lugar debido a un juramento de protección renovado el 25 de marzo de 1879. Esa noche se exhumaron los restos del criollo Bayamés y con extrema cautela fueron trasladados por estos pasillos hasta llegar al patio B, el más antiguo de la necrópolis. El 7 de diciembre de 1910 es cuando se traslada los restos de Carlos Manuel de Céspedes después de verse exhumado nuevamente aquí en este lugar. En horas de la tarde es cuando se realiza una gran peregrinación donde participó todo nuestro pueblo, mazones y otras personalidades e inclusive se dice algunos documentos que algunos familiares de Carlos Manuel de Céspedes. Pasarían 36 años de oprobiosa omisión hasta que el padre encontró su definitiva morada, una travesía que no por humillante dejó de hacerle inmenso ante los ojos de sus conciudadanos. Pienso en estas cosas, en lo que eso significó para la patria, lo que pudo haber significado otra actitud con él en cuanto a la unión de los cubanos, pero pienso que eso mismo lo es un gran deseo a este. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.